Novena al corazón de Jesús ¿Por qué una novena? ¿Y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las pelegrinaciones o los retiros, o también las octavas, por ejemplo, los ocho días que siguen la fiesta de la Pascua. La novena tiene un lugar tradicional. Dios, que nos ha creado en el tiempo y el espacio, nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos y referencias distinguidos. Ayudarnos a orar, a vivir. Así, en una pelegrinación, uno deja su país habitual para ir hacia el Señor en un lugar dado. O así se marca el tiempo con fiesta o con tiempos litúrgicos, el ambiente, la cuaresma, Pascua de Resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración. Y a través de ese tiempo tiende a hacernos entrar en una reflexión, una oración, distinguidas a unirnos cada vez más con Dios. Dios, nos conduce a la contemplación de los misterios del Señor. Por ejemplo, para simularlos siempre más a su vida, a su amor. La novena no tiene y no puede tener, como cualquier oración, por los demás, eficacia mágica. He hecho una novena. Entonces, tengo que conseguir los deseos. No puedo rezarse, sino en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir una misma línea. Contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo para dejarse impregnar cada vez más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús para entrar en su misterio. Orar para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo o individualmente, haciendo cada vez las adaptaciones útiles o necesarias. En este primer día de la novena al Sagrado Corazón de Jesús, tiene un título y es Jesús, Hijo de Dios. Cantamos un canto ahora a Jesús. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Amado sea en todas partes, el Sagrado Corazón de Jesús por siempre. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Te saludamos, Corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias. Te ofrecemos nuestro corazón. Te los ofrecemos y te lo consagramos. Recibelo y poseelo entero. Purifícalo, ilumínalo y santifícalo. A fin de que tú estés dentro de nuestros corazones perpetuamente. Amén. La palabra de Dios correspondiente a este primer día está tomada del evangelista San Mateo. Capítulo 11 con sus versos del 25 al 27. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Al Salmo vamos a contestar. Alaben servidores del Señor. Alaben servidores del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Desde ahora y por siempre, desde que sale el sol hasta el ocaso, sea loado el nombre del Señor. Alaben servidores del Señor. Él levanta del polvo al desvalido. Del esticol hace surgir al pobre para sentarle con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Alaben servidores del Señor. Meditación. Señor Jesús. Eres el Hijo privilegio del Padre. Venido al mundo para salvarnos. Con la Iglesia entera. Proclamamos nuestra fe. Eres nuestro Señor. Naciste de la Virgen María. Te hiciste hombre entre los hombres. Tomaste nuestra naturaleza, nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestro cuerpo. Creciste en sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Manifestaste la bondad del Padre en nuestros caminos. Pasaste haciendo el bien. Entregaste tu vida y resucitaste de entre los muertos. Para ser el primogénito de una multitud de hermanos. El Padre te lo ha dado todo. Y eres enteramente entregados al Padre. Él se reconoce totalmente en ti. Tu rostro lleva los rasgos del Padre. Tu corazón es el suyo. El fin de tu vida es dar su vida en abundancia. Tu alimento es hacer su voluntad. Y el Padre te ama porque das tu vida. Por el Espíritu brotado del costado abierto por la lanza en la cruz. Nos revelas sin cesar tu Padre y nuestro Padre. Por el don de ese mismo Espíritu. Hace de nosotros sus hijos. Sus pequeños. Nos formas a su imagen y semejanza. Nos quiere como tú. Enteramente entregado al Padre. Y a nuestros hermanos y hermanas. Tu hijo de Dios. Tan parecido a nosotros. Salvo en el pecado. Tú que amas al Padre. Y nos ama con tu corazón de hombre. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Amoroso, compasivo, misericordioso. Tu hijo de Dios. Tan cercano a nosotros. Y tan unido al Padre. Tu sabiduría de Padre. Tan humilde y pobre. Haznos pequeños para orar y amar como tú. Jesús, corazón de Dios. Nuestra paz y nuestra alegría. Haz que todos los hombres se dejen reconciliar con el Padre. Y que se reconcilien con sus hermanos y hermanas. Jesús, corazón de Dios. Te rogamos por los despreciados para las víctimas de la injusticia, de la violencia y del odio. Cambia el corazón de los opresores. Jesús, hijo de Dios. Nuestro intercesor con el Padre. Haz crecer en nosotros la fe y la esperanza. Jesús, hijo de Dios. Hijo de Dios. De tu corazón nace la iglesia. Reúnenos en la unidad para que el mundo crea y sea salvado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos lo que nos ofende. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mar. Amén. Con esta oración podamos final a este día. Jesús, hijo de Dios, salvador. Quisiste tomar un corazón como el nuestro. Con tu espíritu venga sobre nosotros y cambie nuestro corazón. Para que hagamos como tú lo que le esplace al Padre. Para que llevemos las cargas los unos y los otros. Para que seamos artífices de paz, de justicia y de reconciliación. Para que amemos como tú nos amaste. Que nuestra Señora nos muestre tu corazón. Y nos ayude en medio de las pruebas de esta vida. A vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos. Para que con todos los hombres podamos compartir un día. El amor que tú vives con él y el Espíritu. Ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 o acogiéndose a su misericordia, se haya visto defraudado, lleno de confianza, bajo el peso de mis pecados, me posterno a tus plantas. No desprecies, sagrado corazón, mis humildes ruegos. Dígnate atenderlos favorablemente y concédenme los favores que te solicito. Sagrado corazón de Jesús, cantamos al sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Reina, reina Jesús para siempre, reina aquí, oh amado Redentor. Y derrama tu gracia divina, oh Jesús, quiero vivir tan solo de tu amor. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud.